Regresamos al programa con la búsqueda de dos jóvenes hispanos involucrados en el asesinato a tiros del empleado de una licorería, esto en California. Juan José Méndez se encuentra en el lugar de la tragedia que ha conmovido a vecinos y a clientes que frecuentaban este lugar. Adelante, Juanjo, con la información. Es muy triste esta situación. Amigos y clientes del trabajador asesinado continúan trayendo flores y velas en memoria de la víctima que, por cierto, tenía dos años viviendo. En este país, la policía de Huescovina dio a conocer las imágenes de jóvenes sospechosos captados por las cámaras de seguridad, aparentemente robando mercancía. El empleado de la licorería Big Boss decidió confrontarlos y le respondieron con disparos. El empleado cayó herido y una vez llegaron las autoridades, fue transportado a un hospital donde fue declarado muerto. Definitivamente este muchacho estaba haciendo su trabajo, estaba ganándose el sustento para su familia de una manera como debe de ser, trabajando. Y es injusto que venga un maleante, lo ataque y le quite la vida. Según la policía de Huescovina, el violento hecho se registró el domingo por la noche. Cuando los policías acudieron a la emergencia, encontraron a Carambín Sins, de 34 años, tirado en el suelo. Por su parte, clientes que muy a menudo suelen venir a este negocio, lamentaron la tragedia. Ojalá y encuentren las personas que hizo eso, porque tiene que pagar por eso. La licorería está ofreciendo una recompensa de 25 mil dólares a quien ayude a dar con el paradero de los sospechosos, descritos como hispanos. Esta mañana, Robert Horus depositó unas flores en el altar improvisado, quien consternado no puede creer que su amigo murió víctima de la delincuencia. Asegura que él estaba planeando traer próximamente a su familia de la India a Los Ángeles. Me siento muy mal por él. Él era un buen muchacho, muy amigable. Siempre buscaba ayudar al prójimo. A muchos les ha tomado por sorpresa cuán jóvenes son los sospechosos de homicidio. Las autoridades policiales informaron que los sospechosos no robaron dinero en efectivo de este negocio, sino más bien vinieron por licor y otro tipo de mercancías. Se sabe que ellos huyeron en una camioneta color blanco. En Huescovina, California, Juan José Méndez. Regreso al estudio. Gracias, Juanjo. Es por eso que la policía de Huescovina está haciendo un llamado a cualquier persona que tenga información adicional. Así es, Jessica. Ya sea solamente no del incidente o tal vez de los jóvenes involucrados para dar con su paradero cualquier cosa que puedan aportar, es más que bienvenida. Gracias. 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 Gracias.